...de corregir el rumbo de Puebla. Ana Karen, también, eres la muestra viva de este beneficio importante para muchas madres de familia, para muchos padres de familia. Y vas a tener aquí siempre un gobierno cercano. Tú eres un ejemplo también para ello, de que nuestro gobierno tiene que trabajar cercano. No significa únicamente participación, apoyos comunitarios o una especie. El bienestar debe ser una condición en donde mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas encuentran la posibilidad de desarrollarse integralmente en varios ámbitos, como el económico, el social, el jurídico, en un ambiente de paz, de gobernanza y, por supuesto, de respeto a los derechos humanos. Hoy, este gobierno municipal tiene la firme convicción